Cuatro Lo primero que llega a tu mente me dices Cinco Profundo Ve muy profundo Revisa si ese lugar es de día o es de noche El día Es de día Y dime, ahí estás en la casa o en la calle En la calle, fuera de mi casa Estoy bañando Estoy bañando Con mi hermana Estamos jugando ¿Está jugando tu hermanita? Sí, me avienta agua Es un momento divertido, ¿cierto? Y dime, ¿cuántos años tienes ahí? Dos años o tres ¿Estás chiquito? Mi hermana es bien juguetona ¿Te quiere mucho? Sí Disfruta de ese momento, mira qué bonito Siente la alegría ahí en tu pecho Y cuéntame, ¿qué más hay allí? Estamos en la calle Donde corre agua y pasa A través de la calle por un tubo Ahí también pasan a tomar agua Los animales Pero ahí y yo estamos jugando Ahí están jugando ¿Ese lugar es bonito? Qué bonito El agua muy limpia Pero nomás ella Avienta agua y ella brinca Yo no puedo Pero me da gusto que ella esté feliz Claro Mira qué bonito Siente esa alegría de tu hermanita ahí Y llénate de ese amor Permite que entre en tu corazón Y arregle lo que tenga que arreglar Y ahora que está creciendo ese sentimiento bonito ahí Vámonos a otro momento Puede ser igual de bonito o más A donde te lleve tu mente Ahí está bien Estoy en la montaña Con mi abuelita Vas con la abuelita Vamos a cortar leña Estamos juntando escobas ¿Te gusta eso, Juan? Es que bonito Y muchas flores Muchas flores A estos pajaritos Juntamos Juntamos hierbas para vender Hierbas para vender Ella me enseña Los árboles Que sirven para curar Te está enseñando los árboles Que sirven para curar Mira qué bonito Pero yo no entiendo Yo solo quiero andar jugando Pues es que estás muy chiquito ¿Cierto? Sí Disfruta de eso Ve todos los detalles Que siéntelos También nos fuimos a los árboles A cortar Ciruelas y guajes Para vender Para vender también Todo vendíamos Raíces Escobas Papas Las pepiscas Palmas También llevamos Ahora percibe los aromas Huelelos Dime que ver en esos guajes ¿Te gusta? Sí Las pepiscas Y las papas Las Guajes De chivo Me gusta cortar eso Porque llevo a vender Con mi hermanita ¿Y te sacas tu dinerito? Sí Pero Nos gusta Porque podemos Comprarnos Un pan Y una coca Cuando acabamos Nos sentamos En la banqueta Mi hermana Es bien feliz ¿Te gusta que sea feliz? Mucho Llénate de ese amor Es lo que verdaderamente Vale la pena ¿Cierto? El amor por la familia Un polvo ¿Te gusta de mi hermanita? ¿Cío? Un recimiento Y Passe Ah Sufría mucho, mi hermana ¿Sonríe? Pues es que está feliz Parece que tiene miedo A ver, revisa por qué ¿Qué es lo que le preocupa? ¿Y qué sucede ahí? Tiene miedo mi mamá Yo no entiendo Pregúntale Pregúntale Ahora es así Pregúntale por qué le tiene miedo Pregúntale por qué le tiene miedo ¿Y cuéntame qué te dice? Porque ella habla mucho de mi papá, dice Mi hermana quiere mucho a mi papá ¿Y la mamá se enoja? Mi mamá se enoja, la castiga Ahora pregúntale a tu fuerza universal ¿Por qué ha traído a ti esa escena? La respuesta llega natural a tu mente Que te quiere enseñar con eso ¿Qué le tiene que hacer con estas escenas? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo escucha con tu corazón y revisa por qué tu fuerza universal trajo esa escena que te quiere enseñar. Gracias por ver el video. Ya es la palabra desapego. Te das cuenta. ¿Qué te dice tu fuerza universal si es hacia todo? O si te debes desapegar a los problemas de los padres. ¿Qué te dice tu fuerza universal? ¿Qué te dice tu fuerza universal? Estoy solo. Sigo viendo luz. Luz azul, verde y blanca. Preguntarle qué es o quién es. ¿Qué te dice tu fuerza universal? ¿Qué te dice tu fuerza universal? Es una cara de niño. Ajá. ¿Y cómo es el color de su piel? Blanca. 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 Tienes unos ojos muy bonitos. Esos ojos muy bonitos. Esos ojos no reconoces en la vida de Juan. Cuesta án hola espl dolores. Tienes unos ojos. Descríbeme cómo es ese niñito ¿Y dónde está? Solo veo su rostro Los ojos bien grandes ¿Es chico? Parpadea mucho Pero veo a su cuerpo O a su cara Y fijamente Parpadea mucho ¿Qué te proyecta? ¿Qué sientes? ¿Qué es lo que está ahí? Mucha paz Pregúntale a ese pequeño ¿Quién es? ¿Qué es lo que está ahí? ¿Qué es lo que está ahí? ¿Y qué pasa ahí? No me dice nada. No me dice hija mente. Ya no está. Ahora pregúntale a tu fuerza universal ¿Por qué te ha llevado ahí a la palabra de desapego? Y pídele que traiga a tu pantalla mental si hay algo que te debas desapegar en este tiempo. Que me está previniendo de no sufrir que no me aferre a las cosas que no me aferre a las cosas ni a las personas. ¿Sabes a qué se está refiriendo, verdad, Juan? ¿Quieres entregarle a tu fuerza universal a tu hijo? ¿Le quieres entregar a Daneri? Sí. Que tu fuerza universal se encargue. Dile, yo no sé, yo no puedo. Por favor, encárgate tú. Yo no puedo. He intentado mucho. Le demuestro tanto amor y parece que no le hablo. Es todo tuyo. Ayúdalo. Yo no puedo. No puedo. No puedo. No. No tiene con él Mira que bonito Ahora si que él se encargue Que tu fuerza universal se encargue Y revisa Juan Si hay alguna cosa Algún resentimiento Alguna tristeza Algún dolor en tu corazón Revisa ahí Desde lo más profundo de tu conciencia Donde está tu verdadero ser Desde ahí revisa Para que hoy tengas la oportunidad de liberarte Resentimiento con mi mamá O mi hermano Si ya estás listo para perdonar Y pedir perdón Hazlo, eso es desapego Al cerrar un ciclo Y empezar otro más sano Saludable 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 Ya Bien hecho Y dime Y dime qué más llega ahí a tu mente Una pregunta Porque siempre quería Más a mi hermano Que a todos nosotros Mi mamá Y que te llega ahí Vamos a ver Gracias Adiós Gracias. Se parece a su papá de ella. Por eso lo quiere. ¿Me quieres preguntar sobre esos ruidos en tus oídos? ¿Si lo sana hoy? ¿Si es que fuera una enfermedad lo que tienen? Si. 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 No me dices si es una enfermedad No me dices que me lo puede quitar ¿Te dice que te lo puede quitar? No, no me contesta Bien Ahora pídele a tu fuerza universal si es posible la comunicación con la abuela Vamos a ver si a través de ella recibimos respuesta Bien, ahora pregúntale a la abuelita si está bien, ¿en dónde está? Y la respuesta llega a tu mente de manera natural Pareciera por un momento que tú la piensas, pero no es así Está bien Está bien Dale un abrazo a la abuelita Juan Siente su cariño ¿Ya está ahí contigo? Sí Siéntela Percibe su energía Siente su cariño Y dime qué te dice la abuela Mi viejo Que todo está bien Que todo está bien Que no me preocupe de nada Que no me preocupe de nada Que no me preocupe de nada Platícale a la abuela que ya le entregaste a tu fuerza universal A tu hijo Danilo Y dime qué opina de eso Dice que está muy bien Claro Casi tiene que ser Bien Que va a estar bien Que va a estar bien Que va a estar bien Claro que sí Te dice algo más Me recuerdo también De donde andábamos en las montañas Y los aromas Y los aromas ¿Verdad que sí? Le gustaba mucho a ella Ahora ve con ella Que te lleve Pero ahora Así de adulto Ya grande Y los aromas Y los aromas A tu hijo No 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 Te llevo con mi mamá ¿Te llevo con mamá? Sí ¿Y qué sientes al estar ahí? ¿Te gusta? No me gusta estar mucho con mi mamá ¿Por algo te llevo ahí? ¿Te das cuenta? Ahora revisa en tu corazón si todavía hay alguna pequeña cosita ahí De resentimiento Solo que debo perdonarla, dice Entonces hazlo desde el fondo de tu corazón Perdonar significa cerrar, tú ya lo sabes bien No significa estar de acuerdo con algunas cosas que no te gustaron, no te hicieron sentir mal Es simplemente cerrar un ciclo No, no te gustaron ¿Qué es lo que está pasando? 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 Por el de ahí voy corriendo, en vez de coraje me daba risa porque pues no podía detenerme, me detenía cada día, iba corriendo Juan, quisieras compartir tu experiencia Sí ¿Qué recomendación darías a las personas que no han hecho este proceso y que les preocupa o les inquieta? Les recomiendo muchísimo que, que empiecen a conocerse a sí mismos Es algo tan bonito Vive uno sin sufrimientos Porque deja uno todo A la fuerza universal, a nuestro Dios A nuestro ser divino Confiando en esa fuerza Ya nada es preocupante Y no llena de paz Y que si tienen algunas enfermedades también esto Es muy seguro para llegar a una salud completa Qué bonito mensaje, muchas gracias ¿Quieres decir la fecha de hoy? No la recuerdo ¿Es el 11 de 13? No ¿11 de 14? ¿14? ¿15? ¿2015 ¿2015? ¿2015 ¿2015 ¿En qué ciudad estamos, Juan? En Tijuana ¿Y eso? En Europa ¡Híjole!